Shalom Jaberim, Shalom amigos, aquí estamos en el penúltimo día del año 5783 y siguiendo una tradición que parece cada vez más importante que tenemos hace muchos años vamos a compartir juntos algo de lo que el Creador nos dejó codificado en los textos sagrados específicamente para el año que está a punto de comenzar en general solemos hacer esto todos los años y lo que buscamos es que la Torah, que el Tanaj, que la profecía nos dé alguna señal y nunca nos decepciona el año pasado en el mes de Elul compartimos este estudio con mi amigo Rabariel Don y nos encontramos que para el año que está terminando ahora había dos versos y esos dos versos estaban muy distantes uno del otro uno trataba del brujo Bilam en la Parashah Balak el otro tenía que ver con el rey Shaul en el libro de Samuel y sin embargo los únicos dos versos en todo el Tanaj que nos mostraban valor 5783 esos dos estaban íntimamente relacionados y sus sentidos se complementaban como se complementan el yin y el yang ya hace algunas semanas me puse a buscar 5784 ¿qué es lo que tenemos para entender a priori? antes de zambullirnos en esta nueva burbuja en este nuevo tránsito de tiempo con sus peculiaridades y con lo que lo van a hacer singular y distinto y encontré nuevamente dos versos en todo el Tanaj solo dos en 929 capítulos que hay en las escrituras de lo que hay quienes llaman equivocamente el Antiguo Testamento solo dos versos tienen valor 5784 y cuando los leí por primera vez el primero de ellos en el libro de Éxodo el segundo de ellos allá lejos en el libro de Ezequiel me costó mucho entender qué podían tener para decirme de modo que más o menos los memoricé y los dejé dormir los dejé fermentar unos días y entonces volví y quiero compartir con ustedes lo que me dijeron a mí lo que me están diciendo a mí estos dos versos únicos dos en todo el Tanaj versos, versículos únicos dos en todo el Tanaj con el valor del año cuyo comienzo vamos a estar celebrando juntos ya mañana por la noche con ayuda de Hashem el primer verso que me encontré con el valor que estamos buscando queda en el libro de Shemot Éxodo verso 27 perdón capítulo 27 verso 3 en los versos previos en los dos versos previos Moshe recibe la instrucción Moshe Moisés recibe la instrucción de hacer un altar hecho de madera de acacia cuadrado con cuernos en sus cuatro esquinas y que los cuernos van a formar parte del esculpido de una única pieza de madera y este altar va a estar forrado de cobre y entonces nuestro verso lo voy a leer en su traducción en español porque son palabras complicadas después vamos a ver qué importante que es haberlo leído previamente en hebreo nuestro verso dice harás también para el altar sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas sus tazones sus garfios y sus braceros los cinco tipos de utensilios requeridos para el trabajo en el altar harás todos sus utensilios de cobre hasta aquí lectura en español vamos a empezar por entender la literalidad de las cosas y enseguida vamos a tratar de ir un poco más allá o en realidad vamos a intentar recuperar verdaderamente la literalidad como nos encanta hacer juntos voy al hebreo ve a cita cirotado harás sus calderos o sus ollas y aquí la traducción dice para recoger la ceniza que no está mal pero es insuficiente porque es insuficiente dos observaciones previas de los cinco tipos de utensilios que acabamos de mencionar solamente para el primero para los calderos se especifica con qué objetos son creados ¿por qué? porque el resto de los utensilios de alguna manera están al servicio de la misión que va a cumplir el caldero por consiguiente la misión es ese verbo que aparece en relación con el caldero y para eso hace falta los calderos mismos y el resto de los instrumentos ¿cuál es el verbo en el original hebreo que hemos traducido para recoger la ceniza? es una sola palabra le dashno le dashno quiere decir le dashen a él a quien al altar ¿y qué es le dashen? acá es donde nos vamos a complicar la vida porque le dashen sale de la palabra deshen y deshen a veces quiere decir ceniza y no cualquier ceniza la ceniza que resta sobre el altar del sacrificio tampoco la ceniza que resta de los maderos con que se hizo fuego para quemar el sacrificio sino específicamente la ceniza que resta del sacrificio mismo eso es a veces deshen entonces cuando deshen es eso le dashno puede querer decir una de dos cosas o como hemos traducido aquí acertadamente recoger la ceniza en el caldero porque hay quien limpiar el altar o también puede querer decir como aparece en algún otro lado le dashno es el momento en el que cae fuego de lo alto fuego del cielo y ese fuego convierte el sacrificio en cenizas es importante saberlo no obstante esta segunda acepción no es aplicable a nuestro caso porque los utensilios no participan de eso es un acto divino o sea que cuando deshen es ceniza la actividad de los utensilios es recoger la ceniza pero deshen a veces es otra cosa deshen es lo gordo lo selecto lo especialmente bueno cuando yo digo que alguien se ve como que está bajo el efecto de deshen que está medushan quiero decir que se lo ve rozagante gordito feliz con la piel como si viniera de hacer cada día un baño en agua de pétalos de rosa entonces el tipo está todo el deshen y tenemos que quedarnos con eso porque cuando deshen sea no la ceniza que resta del sacrificio sino todo lo contrario lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor ese corte que el carnicero no se lo ofrece a nadie porque lo guarda solamente para su mejor cliente cuando deshen sea eso los utensilios también van a tener que servir para el deshen para hacer más bello y más rico todo y ya no para limpiar la ceniza estamos en el primer verso que conocemos de dos en total que valen 5.784 en nuestro verso hay una segunda salvedad que es importante harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas sus tazones sus garfios y sus braceros y entonces harás todos sus utensilios de cobre cobre en hebreo nejoshet ya vamos a ir al cobre ahora si yo quiero decir todos los utensilios hazlos de cobre puedo decir por ejemplo hol keilav ta'ase nejoshet todos hol keilav sus utensilios ta'ase harás nejoshet cobre mejor todavía si digo mi nejoshet de cobre ahora acá me sobra una letra y me falta una letra para la traducción literal que estamos usando y en la Torah no sobran letras ni faltan letras entonces el el pasúca el verso no dice todos los utensilios todos sus utensilios hol keilav dice lejol keilav para o a todos sus utensilios y no dice haz de cobre ta'ase nejoshet no dice ta'ase nejoshet haz cobre entonces yo quiero una traducción rabiosamente literal de lo que dice acá no dice que haga los utensilios de cobre sino que para todos los utensilios haga cobre y esto es muy interesante porque nadie puede hacer cobre de modo que si me dice que haga cobre yo tengo que suponer que me está queriendo decir que haga algo que tengo que aprender del cobre ¿me siguen? yo tengo que aprender ¿qué quiere decir acá cobre? y vamos a empezar por la palabra en sí misma y vamos a encontrarnos luego que el cobre es muy muy importante para entender todo lo que tenemos del año 5.784 si la palabra que nombra el cobre en hebreo nejoshet si vamos a su raíz primaria de dos letras nos vamos a encontrar que son las letras het y shin son las letras que definen el jush el sentido los sentidos los sentidos que me permiten percibir pero ojo porque de ahí sale también jusha que tiene que ver con con despertar y con apresurarse y de la misma raíz het shin va a salir después la jashmal que es la electricidad que precisamente no hay mejor que el cobre para su fluir porque el cobre el nejoshet hace fluir a su través conduce a la jashmal si se dan cuenta las mismas letras a su través las letras son las consonantes no las vocales por supuesto las vocales en hebreo no tienen letra en sí mismas y entonces puede ser que el jash que es la raíz del nejoshet del cobre y es la primer parte de la palabra jashmal que es electricidad hace a la conductividad del cobre y mal que tiene que ver con limol que es cortar entonces tiene que ver con el modo o el ritmo o el modo en que le ponemos límite a esa conductividad vaya uno a saber pero pienso que va por ese rumbo pero de la misma raíz de nejoshet sale también nejishut y nejishut es determinación entonces en la esencia del nejoshet del cobre ya tenemos conductividad fluidez y también y también nejush que es adivinar como el nahash el serpiente del edén es adivinar es es apostar a algo es es jugarse a que sea así y entonces conducir la energía jashmal y entonces nejishut determinación tiene que haber todo eso mira el altar ya está construido está ahí yo no hago nada en el altar mismo yo hago con los instrumentos sobre el altar y el altar que de algún modo cuando está limpio el cobre me refleja me me muestra me ordena que mis instrumentos también sean de cobre como el altar visible mismo que si el altar me tiene que enseñar de conductividad de energía entre los mundos y de luz si el altar me tiene que enseñar de determinación entonces mis instrumentos que yo tengo que fabricar para mí para ejercer el oficio del altar tienen que ser también de cobre del mismo material del altar mismo del altar en el que se van a ofrecer y desde el que se van a elevar los sacrificios mis instrumentos son de la misma sustancia del altar pero vamos un poquito más porque nos importa entender que es nejoshet porque para empezar nosotros sabemos que hay siete metales fundamentales y los siete metales fundamentales se corresponden naturalmente como todos los siete con los siete sefirot inferiores y entonces en jesed tenemos a la plata en la bondad en el amor en lo blanco y en lo amarillo hacia rojizo tenemos la geburá y el oro el rigor pero cuando se combinan en la dulzura de los enamorados o en la dulzura de la templanza ambos extremos tenemos tenemos el metal menos cotizado de todos pero por lejos el más usado por infinitamente lejos el más usado porque su conductividad hace que y su abundancia hacen que en realidad vivamos entre redes de cobre que conectan todo con todo cuando llegamos ahí estamos en Tiferet el cobre es el desafío de de la armonía y y del shalom y de la verdad y de la salud y todo empieza en el equilibrio entre las dos fuerzas previas y entonces se tiene ese ese color hermoso y humilde del cobre que también sabe ser espejo y no cualquiera sabe ser espejo sigamos sigamos cuando yo escribo la palabra cobre en hebreo mehoshet escribo con la letra nun que vale 50 la letra jet que vale 8 la shin que vale 300 y la tab que vale 400 tengo 758 y y es muy interesante porque parece que el cobre para poder ser efectivo el cobre de mis instrumentos que se tiene que conectar de modo perfecto con el cobre del altar y de algún modo mis instrumentos son la prolongación mía que se conecta con el altar que es como si fuera una prolongación divina que pertenece a Shem porque todo lo que va ahí va ahí para que se eleve hacia lo alto y parece que yo tengo que ser capaz de atribuir sentido de atribuir significado trascendental a ese cobre porque 758 de nejoshet es es brit olam pacto eterno o pacto del mundo como está escrito en más de un lugar pero para empezar en Shemot Éxodo 31.16 respecto del Shabbat que el Shabbat es un brit olam un pacto eterno y y después en Baikra Levítico 12.6 con el valor 758 de nejoshet tenemos una expresión preciosa estamos hablando de cómo se hace pura una mujer para su marido nuevamente para poder tener contacto físico otra vez con su marido después de un parto después de haber dado a luz ya sea un niño o una niña los casos son distintos y y los tiempos son distintos pero nuestro nuestro nuestra expresión 758 dice cuando se completan los días de la purificación o los días de la pureza y y de alguna manera el nejoshet nos quiere llevar ahí también a la completitud para poder decir ahora estamos puros de nuevo porque como vamos a ver y lo estamos viendo en derredor en la realidad de nuestras vidas nos bajamos un instante de la metáfora pero en la vida del mundo estamos tan llenos de amenazas por todos lados y están pasando tantas cosas horribles por todos lados y lo digo sonriendo porque está todo previsto y en realidad está todo bien y nosotros tenemos que caminar hacia el nejoshet hacia completar la purificación nunca hacia dejarnos llevar ni por el miedo que nos quieren infundir ni por las mentiras que nos inventan y nos cuentan por nada solamente la esperanza la buena fe y el camino hacia la pureza hacia la tahará y si faltaba algo más entonces en Baikra también en Levítico 25.2 hay otra expresión que vale 758 y es Shabbat para Hashem Shabbat la Hashem y Shabbat la Hashem acá está dicho no respecto del descanso de las personas uno cada siete días sino del descanso de la tierra uno cada siete años y esto es muy pero muy importante y y si te pierdes alguno alguno de los hilos vuelve atrás porque en la probablemente hora hora y media que hable eh no voy a poder darte todas las conexiones pero hay infinitas más que las que voy a decir que las puedes elaborar tú a partir de lo que te estoy dando muchas más muchas más eh 758 Nehoshet y el Nehoshet va a volver en el segundo verso también y va a ser el punto de conexión Nehoshet es Tiferet el equilibrio Nehoshet es la sustancia de la que tengo que hacer mis utensilios este año y es Tiferet es equilibrio si todo tira para acá probar acá si todo tira para acá probar acá hallar todo el tiempo el punto de equilibrio que no que no te pateen el estrado que no te empujen que no te hagan ir hacia donde tú no quieres ir piensa bien eso eso ocurre en Tiferet y entonces ideas a tener presentes completar los días de la purificación metáfora de muchas cosas posibles hay que hacer el camino de la purificación purificarse empieza por desconectarse de lo impuro hay demasiadas cosas que están atrayendo tu atención y están atrayendo más que tu atención están atrayendo tu adicción y para poder purificarse tenemos que desconectarnos de lo impuro mira primeros dos ejemplos muy fáciles lo primero es lo que tiene que ver con todas las grandes mentiras globales de los que están intentando hacer mucho mal no les creas nada ni la petulancia de creer que el hombre puede de verdad crear un cambio climático en el mundo de Dios ni las pandemias que ya inventaron las que van a inventar y por supuesto no las curas de tales pandemias que están inventando y van a seguir inventando pero relacionado con eso mucho más cercano a tu vida de cada día real food nos te están llevando de las narices a ser adicto a todo tipo de comidas que no son comida de verdad te están enseñando a comer cosas cuyos sabores no existen de verdad en la naturaleza y que están llenas de sustancias que tú si supieras de qué se trata no quisieras albergar en tu cuerpo hay que volver a la comida de verdad eso también tiene que ver con la pureza volver a la pureza volver a comer comida comida verduras que no están contaminadas carnes que no están contaminadas y que por supuesto no están fabricadas en un laboratorio purificate aléjate de todo de todo eso que es mal y que es ponerte en manos de megalomanías monstruosas y Shabbat la Hashem el Shabbat de la tierra el Shabbat para Hashem que también es Nehoshet es es el Shabbat que requiere por lejos el el mayor nivel imaginable de fe el Shabbat de la tierra que es un año entero un año entero que no se trabaja la tierra imagina tú en el año seis del ciclo de siete en el año seis comes del año cinco y cosechas y en el año siete comes de lo que cosechaste en el año seis pero no plantas y como no plantas en el año ocho también vas a tener que comer del año seis mientras plantas para el año nueve tienes que tener una fe completa de que la cosecha de un año va a dar para tres y por eso dice Shabbat la Hashem este Shabbat es el que vos haces todo él es para Dios todo él es respuesta a lo que Hashem le dice a Abraham camina ante mí con mi ley camina ante mí y camina siendo íntegro vaya belleza Nehoshet ahora vimos que el Nehoshet está en el centro y al estar en el centro tiene el lado de Hesed y el lado de Geburá y del mismo modo hay otra expresión que también es 758 que también es claramente dual y esto hay que decirlo con infinito dolor pero es muy importante decirlo porque va a volver va a volver en las profecías que vamos a leer en unos minutos aunque justo eso no lo vamos a leer en unos minutos lo vamos a mencionar rápidamente pero la expresión es todos los ancianos de Israel la condición de anciano en hebreo y por supuesto en el hebreo bíblico en el hebreo de la profecía siempre tiene connotación de sabiduría el Rambam dice que la palabra Zaken que traducimos por anciano es un acróstico de Zeshekanah Hojma aquel que adquirió sabiduría ese es ese es el anciano y la expresión todos los ancianos de Israel tiene que idealmente llevarme a pensar en la más la más venerable de las asambleas y es verdad a veces lo es y a veces lo ha sido pero no siempre por ejemplo encontramos la expresión Kol Ziknei Israel todos los ancianos de Israel en el libro perdón en el libro Shmuel Samuel 1 capítulo 8 verso 4 perdón un instante capítulo 8 verso 4 nos dice nos dice este verso y se reunieron todos los ancianos de Israel Kol Ziknei Israel y vinieron a Shmuel a Samuel a Ramata a la Ramá al lugar donde él estaba ¿para qué fueron en esa circunstancia todos los sabios de Israel todos los ancianos de Israel hasta donde Shmuel fueron porque en ese tiempo Shmuel ejercía ejercía el gobierno y la justicia en tanto profeta y Shmuel era muy anciano y sus hijos habían tomado algunas de sus funciones pero sus hijos no se ejercían rectamente sus hijos no actuaban con rectitud en el oficio sagrado ni en lo que tiene que ver con los sacrificios ni en general en la conducción del pueblo entonces vinieron los ancianos de Israel a pedirle a Shmuel tal como ya en la Torah estaba previsto pero también estaba previsto que no iba a ser bien visto vinieron a pedirle a Shmuel que les diera un rey que se corriera él como profeta y los suyos del gobierno y de la justicia y que les diera un rey un hombre como ellos que reinara sobre ellos y los condujera en la guerra y los condujera en la justicia y demás y este es el principio de una caída importante en la sacralidad del pueblo de Israel fíjate de estar siendo conducido por Ruach HaKodesh por el espíritu sagrado por la profecía venir a pedir no queremos más eso queremos ser conducidos por un rey aunque sabemos que lo va a elegir a Shem el creador pero va a ser uno de nosotros y encontramos otra expresión de Kol Ziknei Israel que es mucho más terrible todavía es un error mucho más grave que cometen Kol Ziknei Israel y está en el libro segundo de Samuel capítulo 17 verso 4 y dice y fue recto resultó recta la cuestión a ojos de Abshalom y a los ojos de todos los ancianos de Israel de Kol Ziknei Israel y cuál era qué era lo que parecía correcto a ojos de Abshalom dónde estamos estamos en los días en que Abshalom hijo del rey David está persiguiendo a su padre con un ejército tras haberse amotinado lo está persiguiendo para matarlo para exterminar a su padre el rey David y a todos los que le son leales y Abshalom y Abshalom acaba de recibir un consejo para vencer y liquidar a su padre y eso parece recto a los ojos de todos los ancianos de Israel rompe tanto los ojos esto que Rashi el gran exégeta dice ahí que esos esos ancianos no son todos los ancianos de Israel en el sentido de sabios sino que son ancianos Ashmai y Ashmai lo explica la expresión Ashmai la explica el propio Rashi en la Gemara en el Talmud en el tratado de Kiddushin 32b dice que el anciano Ashmai es el tipo que es viejo pero además de ser viejo es malvado e ignorante y entonces de ninguna manera es sabio no obstante entiendo a Rashi y el celo de Rashi me duelen errores que haya una instancia una posibilidad en que Kol Ziknei Israel todos los ancianos sabios de Israel se conduzcan con ese nivel de vileza criminal pero soy capaz de aceptar que que las personas somos falibles y eso nos distingue de Dios el día que creemos que una persona es infalible estamos perdidos nosotros y el día que mucha gente que cree que alguien es infalible logra que ese alguien crea que es infalible ya no hay rescate posible para esa persona una vez que se creyó que es infalible hay para desahogar un caso más más adelante en el que aparece Kol Ziknei Israel y viene a ser el Tiferet el tercero el tercero que hace equilibrio con Kol Ziknei Israel porque ahí aparecen cuando el rey Shlomó el rey Salomón los invita y les pide que acompañen el traslado del Aron Abrit del Arca de la Alianza desde Shiló donde estaba durante los días de Shmuel y donde había estado tanto tiempo hasta Jerusalén hasta Jerusalén al Beit HaMikdash al Templo y ahí vienen también Kol Ziknei Israel que como dijimos son también Nehoshet hay que tener cuidado porque Nehoshet como vemos nos lleva al riesgo de la ambivalencia que puede ser hacia muy bien y puede ser hacia muy mal la misma sustancia lo mismo que nos vamos a encontrar hemos hablado de esto muchas veces pero ciertamente se ha vuelto cada vez más extremo en muchos órdenes en la tecnología en la salud en todas las órdenes que tenemos para entender el mundo la lucha entre extremos se hace cada vez más ardua y y hay que tener clarísimo que vamos por el Nehoshet a retroceder este video 20 minutos y acuérdate de lo que te dije ahí Nehoshet y con Nehishut con determinación dos dos puntos más que tienen que ver con el Nehoshet el creador el creador dice en el libro de Eshayahu Isaías 43.7 Kolhanikra bishmi todo lo que se llama en mi nombre el verso sigue diciendo que para mi honor para mi cabod mi gloria lo creé lo formé e incluso lo hice y esto es importante acuérdatelo tú si yo me olvido porque dice que todo lo que es llamado con mi nombre y eso son todas las criaturas conscientes de Hashem que llevan el nombre de Hashem que bien puede ser como el Tzelem que hemos estudiado tantas veces de Hashem en sí dice que son creadas para el cabod de Hashem y vamos a hablar en un par de minutos del cabod Kolhanikra bishmi todo lo que es llamado en mi nombre también es Nehoshet también es 758 y después hay como si fuera un cuento cuatro citas cortitas cada una valiendo 758 en cuatro libros distintos pero fijados en Jehezkel Ezequiel 13.11 Hayá Geshem Yotef caía lluvia corrida 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 lluvia a cántaros en Zeharia en Zacarías 11.1 dice Y el fuego comió o comerá o sea incendio en Tehilim Salmos 86.7 En el día de mi desgracia Y entonces en Mishlei Proverbios 11.27 Y vaques ratzon pedirá ratzon voluntad voluntad divina no hay nada que pueda existir ni siquiera ser pensado sin que haya previamente voluntad divina y vaques ratzon si hay lluvias que inundan si hay fuego que incendia si hay sensación de desgracia en el día de mi desgracia en el día de mi estrechez y de mi pena si hay todo eso entonces la cuarta y vaques ratzon pedirá ratzon pedirá de la voluntad divina y eso es y eso es lo que tienes para hacer la verdad es que hay hay en el análisis de nuestro verso este unos cuantos ejemplos más de lo mismo que acabo de decir de todo lo mismo que acabo de decir en esta poco más de media hora que estamos conversando voy a saltear algunos 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 que son en una lectura literal especialmente terribles y por coincidente nos requerirían meternos muy adentro y hacer un estudio de gran desgrane para encontrar de qué manera cumplen con la misma regla de llevarnos de retorno al nejoyet y a la oportunidad de que nuestros kelín nuestros utensilios nuestras herramientas sean consustanciales al altar y que de alguna manera esa conexión nos haga vivir como si somos nosotros mismos en el altar que es de lo que se trata todo todo sacrificio tiene que ver con que el sacrificio me representa a mí soy yo quien debo estar siendo sacrificado al creador en este instante y la palabra sacrificar quiere decir convertir en sacro en sagrado entonces voy a voy a pasar por encima de algunos otros sentidos de estos y me voy a quedar solamente con que el final de nuestro verso lejol que y labta senejoyet haz todos los instrumentos de cobre o para todos sus instrumentos haz cobre en su valor 1679 equivale al verso entero de crónicas 2 capítulo 6 verso 1 que dice y entonces dijo Shlomo Salomón Hashem dijo que hay que morar en la bruma o sea si hay bruma en derredor hay que morar en ella y digo yo morar quiere decir morar completo lishkon es el verbo que usan acá que es el mismo que da lugar a la palabra shejina al modo en que Hashem mora de modo revelado entonces si esta es la señal dijo Shlomo que Hashem dijo si lo que tienes es bruma bueno tienes que hacerte presente y revelarte en la bruma eso es hacer hacer cobre para todos los limp para todos los utensilios no importa que poco se ve no importa cuan difícil es ver para todos los que limp tú haces cobre y si donde te toca hacerte presente y te vas a ver raro y te vas a arriesgar a que te entiendan mal porque hay bruma y no se ve bien y tienes que revelarte en los términos en que sea posible ver en la bruma que no son forzosamente los mismos términos en que te revelarías en la luz por ejemplo puede ser que en plena luz solamente te pondrías a enseñar Torah y enseñar Kabbalah pura y dura y capaz que en algún momento es tanta es tanta la bruma que lo que haces es sentarte a escribir novelas que digan lo que ya el estudio abstracto le cuesta mucho transmitir si hay que estar en la bruma en este año pues entonces hay que revelarse plenamente sabiendo que es en la bruma no desperdices luces porque sí no hagas cosas porque sí hay que iluminar cuando no vive en la bruma que belleza hasta aquí hasta aquí nuestro estudio de este primer verso que lo encontramos en la Torah y que nos habla de 5784 en términos de un año en el cual ya hay un altar de cobre ya hay un altar de cobre quiere decir que ya hay a dónde ir y no es forzoso que sea físicamente ya hay y es posible descubrir y es posible encontrar y comprender hay un camino hay un camino de expiación hay un camino de purificación hay un camino que nos va a conducir a ser hábiles de redención de de milagros revelados como el fuego que cae de los cielos y hace cenizas el sacrificio sobre el altar hay un altar es más fácil de entender si en vez de un altar decimos hay un templo uno de cuyos puntos más importantes es el altar y a nuestros efectos me gusta creer que lo que hay es un templo como nuestro templo de pasos un templo que es una conciencia colectiva que camina hacia algún lado y entonces adquiere utensilios para trabajar el camino este altar el camino que va a ofrecer se en sacrificio al creador y entonces aprendimos que los sacrificios tienen que ser de la misma sustancia porque el altar tiene que ver con lo divino en que soy y los utensilios vienen manejados desde lo divino que hay en mí y esto es muy muy maravilloso para 5.784 ahora entonces vamos a correr un poco adelante vamos a saltar hasta el libro de Yehezkel Ezequiel un libro muy 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 difícil un libro que estudiarlo de veras para estudiarlo de veras se aconseja hacer terapia también al mismo tiempo es casi una broma pero no es una broma nuestro verso 5.784 lo vamos a encontrar en el capítulo 9 pero es importante aprontarnos brevemente para ese capítulo 9 y no me voy a aprontar en términos históricos por muchas razones pero la más importante de ellas es que las profecías que están en el Tanaj son leibles como profecías puntuales para un tiempo específico pero hubo muchas más profecías puntuales para tiempo específico que no fueron incluidas en el Tanaj porque las incluidas en el Tanaj son profecías puntuales para un tiempo específico que son a su vez profecías generales para muchos tiempos y profecías aplicables a muchas situaciones y a muchos tamaños de realidad a tamaño hombre a tamaño pueblo a tamaño mundo son profecías que conviene que sigamos estudiando en cada generación y comprendiendo y preguntándonos cómo se aplican a mí hoy y a Jesquiel empieza su libro con una revelación impresionante en la que no vamos a entrar en la que le es presentado el trono celestial y vamos a saltar desde ahí lo más importante que tenemos ahí es que la revelación que tiene Jesquiel es de K'bod Elohei Israel del K'bod del K'bod del honor de la gloria del Elohim de Israel y hablamos hablamos hace un rato hablamos hace un rato de ese K'bod que que Hashem kolhanikravishmi todo lo que porta en sí el nombre de Hashem y que es llamado por el nombre de Hashem o sea todas las criaturas y como mínimo si queremos interpretar las criaturas conscientes y como mínimo mínimo todos los hombres fueron creados únicamente para el K'bod para la gloria y el honor y mucho más digo porque es para desplegar todo lo posible pero esto ya lo hemos estudiado mucho todo eso es desplegar todo lo posible en Hashem que hacemos nosotros en el mundo de la acción está incluido en el K'bod y estamos en completamente otro libro en otro tiempo y nos encontramos con Yehezkel Benbuzi el profeta Ezequiel a quien se le revela K'bod Elohe Israel el K'bod del Elohim de Israel en el capítulo 3 de Ezequiel nos encontramos con un episodio que es muy parecido a otro que conocemos de otro lado en la revelación en la visión que tiene Ezequiel viene una mano ante él y en esa mano hay una Megilah hay un rollo un rollo de pergamino escrito y la orden que Ezequiel recibe es come esta Megilah come este rollo de pergamino escrito y entonces una vez que hayas comido vas a poder hablar lo que comiste y si os acordáis se parece mucho a ese cuento ese cuento secreto ese cuento el más hondo de todos de Rabinachman que llamamos el caso del pan y que lo tenemos en video y que está dentro de nuestro libro de Sabiel si no me equivoco y si me equivoco entonces está dentro de sanar el alma y se parece mucho entonces Ezequiel come esa Megilah se come ese escrito ese rollo de la Torah y no solo lo come sino que cuenta el propio Ezequiel al narrar su visión y lo que comí ese rollo de la Torah fue en mi boca más dulce que la miel tan dulce como la miel y entonces después pasamos a los capítulos 4 y 5 donde la visión adquiere una forma completamente distinta prestada atención magia sagrada Hashem le ordena a Yehezkel representar hacer una amjashah representar teatralmente ritualmente lo que está llamado a ocurrirle al pueblo de Israel a continuación y se acuerdan de relación entre el día de Shabbat de los hombres y el año de Shabbat de la tierra y Hashem hace esa misma equiparación ordena a Yehezkel una suerte de ritual que dura tantos días como años pecaron pecaron de modo criminal el pueblo de Israel sobre su tierra ante Hashem 390 años que por los que va a expiar Yehezkel en 390 días y en este tiempo vamos a destacar un ritual Yehezkel tiene que tallar sobre una suerte de enorme ladrillo la forma de una ciudad y debe sitiar esa ciudad que ha tallado sobre la piedra y debe atacar a esa ciudad y al cabo Yehezkel tras más de un año de sitio tiene que pelarse todo su pelo y todo su barba que han crecido sin cesar durante todo este año y va a tener una enorme masa de pelo y el desenlace de esa ciudad que representa a Yerushalayim y a Yehezkel tiene que representarlo poniendo un tercio de su pelo adentro de la ciudad tallada sobre el ladrillo sobre la piedra y quemándolo y otro tercio de su pelo quemándolo fuera representando a los que caen en manos de los enemigos que hicieron el sitio sobre la ciudad y el tercer tercio de su pelo debe esparcirlo como se va a dispersar el pequeño remanente del pueblo de Israel en el exilio en la diáspora y de ese último tercio debe guardar un poquito y de ese poquito aún extraer algo más y quemarlo y lo que queda apenas atarlo como un puño en su ropa y cuidarlo así le representa Hashem a Yehezkel lo que va a ocurrir y en medio de eso por ejemplo le ordena representar también lo que ocurre con la alimentación entonces le ordena tomar restos de siete o ocho cosas distintas de pan y de cebada y de porotos y así y con todo eso hacer un pan y hornear ese pan sobre un fuego hecho con excrementos animales y le dice eso es sólo porque sos vos porque del hambre que van a pasar adentro de la ciudad amurallada y sitiada van a terminar haciendo esos planes horribles de mezclas de lo que queda con fuego hecho de excrementos humanos ahora en todos en los capítulos previos y sobre todo ahora enseguida en el capítulo seis siete ocho la profecía de Jezequiel de Ezequiel vuelve constantemente a hablar de midá que neged midá de que todo es justicia de que como tú hiciste así te va a ocurrir ahora de que como tú hiciste y no atendiste a la advertencia lo que te va a ocurrir ahora va a ser pura consecuencia de tus actos y lo que te va a ocurrir a ti Israel que representas de algún modo a la humanidad entera como Yerushalayim representa al centro de todo el mundo es pura consecuencia de tus actos y vienen advertencias muy terribles a Jezequiel porque Hashem le dice a Jezequiel y nos está diciendo a todos que Jezequiel puede ver a la gente que lo que está haciendo es ignominioso por completo Yerushalayim la ciudad sagrada que tiene un Beit Mikdash un templo sagrado en el que ocurren milagros Yerushalayim está lleno de cultores de idolatrías de todo tipo las mujeres son las principales culturas de un dios que se llama Tamuz y el dios Tamuz fijados Tamuz puede hacer pensar en algún paralelismo que otro es un ídolo hueco que adentro de él encienden un fuego y ese fuego derrite el plomo del que están hechos los ojos del ídolo y entonces es como que el ídolo llorara y entonces sostienen que llora reclamando sacrificios y no son sacrificios de animales forzosamente y y hay personas que se postran dando la espalda al templo y se postran ante el sol y todas las idolatrías más aberrantes están ocurriendo allí y digo entre paréntesis con ayuda de Hashem la semana que viene todavía antes de Yom Kippur y si no en algún punto de Sukkot voy a convocarlos para presentarles una novela que escribí en el último par de meses y creo que es una novela escrita también para ayudar a entender esto que acabamos de hablar de por qué los judíos con Beit Mikdash y el Jerusalén y todo eso eran idólatras y y por qué eso enoja tanto a Hashem y enoja tanto a Hashem quiere decir que despierta consecuencias que son enormemente extremas y Hashem constantemente vuelve en la visión que le da a Ezequiel a Ezequiel vuelve a decirle que él tiene que advertir a quien ve porque si si quien comete el pecado no está advertido entonces no debería ser castigado pero va a ser castigado con la muerte como todos los pecadores porque esto se fue de mambo y Hashem no puede permitir que Jerusalén sea eso y esas son las leyes que puso y entonces el que vaya a morir por su culpa pero sin haber sido advertido previamente de que haga Teshuvah y rectifique su camino el asesinato va a estar anotado en la cuenta la sangre de ese tipo la vida de ese tipo va a estar anotada en la cuenta del que debió advertirle y no le advirtió y así una y otra vez Hashem vuelve sobre eso es solamente el pecador que sabe lo que está haciendo sabe las consecuencias de sus actos y descree desafía a Hashem Hashem se olvidó de nosotros dice el pecador esto está en la visión que ve y en Hezkel también Hashem ya no presta atención ya no importa podemos hacer lo que se nos dé la gana con todas las deidades idolátricas y demás en los últimos capítulos antes del 9 Hashem también deja claro que no va a ser un exterminio completo que va a quedar como siempre lo que se llama Sheerita Pleita va a quedar un porcentaje determinado del pueblo que son los que van a quedar perdidos entre las naciones y eventualmente unos pocos que van a quedar en la tierra de Israel y de ellos va a nacer todo de nuevo de ellos se va a originar el retorno para intentarlo de nuevo para que esta vez si hayamos aprendido la lección y Hashem dice otra cosa más esa calamidad que va a ocurrir con Yerushalayim y por la idolatría no ocurrió nunca antes y no va a volver a ocurrir después de esta vez lo que nos hace acordar bien al diluvio también es a distintos círculos concéntricos de la humanidad hasta que se termina por cerrar despacito despacito hay que entender estas cosas entonces empezamos el libro de Ezequiel con la visión de la visión del K'vod Hashem Dumut K'vod Hashem el demut la imagen la semblanza del K'vod del honor y la gloria de Hashem que valen 508 Dumut K'vod Hashem igual que Yajar amanecer esta visión que va a llevar hacia un derrumbe terrible en realidad es un amanecer vaya que 2023 sabemos de que estamos hablando tiene que ver con la purificación de la que hablamos también hay que barrer el mal tiene que derrumbarse el mal para que pueda levantarse el bien Yajar esto que se ve tan pero tan oscuro es solamente un amanecer y así llegamos al capítulo 9 de Ezequiel en el capítulo 9 de Ezequiel Ezequiel tiene una nueva visión tiene la visión de las instrucciones las órdenes que da Hashem para cuando termina el matzor el sitio a la ciudad que Ezequiel lo representó en una ciudad tallada en piedra cuando termina eso ahora viene el ataque final prestado atención empieza nuestro capítulo 9 con un verso que dice y llamó en mis oídos con una voz enorme diciendo se acercan las órdenes para la ciudad y cada hombre con su arma que da muerte en su mano estoy leyendo en hebreo y traduciendo espontáneamente el espíritu de lo que dice Ezequiel 9 1 y entonces Ezequiel 9 2 prestada atención la visión es una metáfora de lo que va a ocurrir es como empieza en el cielo lo que después va a ocurrir al modo en que ocurren las cosas en la tierra en la tierra y aquí seis hombres vienen por el camino del pórtico superior del templo que conduce hacia el norte y cada uno de los seis tiene usa acá un término climapatz que es literalmente instrumento de herramienta para reventar se imagino algo enorme de hierro como el palo de obelix para reventar por completo cada uno de los seis con su arma para reventar por completo y un hombre más entre ellos la bush abadín vestido con ropas de vestido con ropas de tela y ahora de queset con ropas de tela hace pensar en que puede ser un sacerdote y alguno de los exégetas sostiene eso de queset hassofer bemotnad y el instrumental de un escriba en su cinto el séptimo va vestido con ropajes sacerdotales y no lleva un arma de muerte no lleva el instrumental de un escriba agarrado a la cintura y dice estamos en el verso 2 el nuestro 5 7 8 4 es el verso 3 y vinieron los siete hombres los seis armados y él escriba y se pararon donde se encuentra el altar de cobre que posibilidad razonable hay de que haya en toda la escritura dos versos que valen 5 784 que el primero venga de hacer un altar de cobre y ordene hacer utensilios de cobre y el segundo tenga lugar en el altar de cobre y nunca hubo coincidencias no hay coincidencias ni las habrá y entonces y entonces vinieron esos seis más uno y se pararon donde el altar de cobre y ahora viene nuestro verso y juzguel ezequiel 9 3 y el cabod el honor gloria del Elohim de Israel que ahora vamos a entender que se trata de la yejinah misma de la presencia revelada misma porque dice se elevó de sobre el kerub uno de los dos ángeles que están sobre el arca de la alianza y en esos ángeles es que se posa la yejinah la presencia divina que acá recibe el nombre del honor de los de Israel del Elohim de Israel se eleva de sobre el kerub el ángel sobre el cual estaba el miftan habait hacia la entrada del santo sanctorum ya mirando hacia afuera y sabemos como se explica como se explica en la gemara en masaje el shabat y se explica en el midrash que este fue el primer paso del descenso o el primer paso del exilio de la presencia revelada de Hashem el primero de diez pasos en que Hashem en cada uno de esos pasos se desreveló se ocultó cada vez más hasta la próxima revelación con ayuda de Hashem y entonces de vuelta nuestro pasuk dice y la presencia revelada de Hashem esa gloria que teníamos que selar de Hashem y que a la postre para eso hicimos los utensilios de cobre acompañando al misbeaj al altar se eleva se eleva de su lugar en que está posada siempre en el santo sanctorum y se va a la salida y desde ahí y desde ahí en su primer paso de exilio divino exilio divino es como que deja de notarse lo divino en que eres lo divino en que eres pasa a aparecer materia inerte sin conciencia tu mundo parece no ser más vivo ni consciente y no te da mensajes claros y se termina el diálogo sutil y todo eso es muy muy horrible y entonces mientras pasa eso como de los eisrael o sea Dios mismo va y crea el eis y llamó al hombre vestido de ropajes de telas que tenía el instrumental de un escriba en su cinto en su cintura caramba vamos a volver a nuestro verso anterior este es el verso 3 vamos al verso 2 seis hombres armados aparte del escriba del sacerdote de escriba seis hombres armados dice Rashi acerca de estos seis hombres que cada uno de los seis se llaman seis expresiones de la furia de Dios entendemos claro que la visión son ángeles y los ángeles son manifestaciones de cualidades divinas acaso todo es manifestaciones de cualidades divinas pero los ángeles seguro que es manifestaciones de cualidades divinas y entonces Rashi dice que esos seis son estas seis cualidades divinas que van a producir enorme quebranto y destrucción y muerte y crueldad y claro y donde es que se encuentran se encuentran en el altar de cobre que está en el templo que hizo Shlomo Salomón y que lo hizo Shlomo en representación y continuación del altar de cobre de nuestro primer verso del que hizo Moshe es como si fuera estar en el mismo lugar simbólico en los dos versos uno en Shemot Éxodo y el otro en Ezequiel y Ezequiel seguimos las seis cualidades divinas que se convierten en estos seis hombres que vienen a devastar Yerushalayim tiene el valor numérico 1815 juntos ¿no? 1815 ¿qué están a punto de hacer ellos? están a punto de casi exterminar al pueblo de Israel que vive en Yerushalayim va a ser casi exterminado y no es la primera vez que un pueblo es exterminado en Yerushalayim o no en Yerushalayim específicamente pero en la tierra de Israel esto esto ya pasó con parte de los pueblos que se habían apoderado de la tierra durante nuestra ausencia y esto pasó en guerras que condujo el creador mismo y que estaban previstas aún desde los tiempos de Abraham y por eso de antemano ya los espías que había mandado Moshe a la tierra de Israel ya en su miedo habían acusado proféticamente a la tierra de Israel de ser Eretzohelet Yoshvea una tierra que se come a sus habitantes que devora a sus habitantes y tenemos las seis fuerzas que producen la devastación que vinieron en el verso 2 en la visión de Ezequiel y que va en 1815 y nos llevan a un verso a un verso que está en la propia profecía de Ezequiel pero más adelante en el capítulo 36 verso 14 y es el momento de la inflexión después que haya pasado toda la devastación que está a punto de pasar en nuestro verso después que haya pasado eso hay una profecía en la cual el creador le habla a la tierra de Israel y de vuelta a la tierra de Israel en representación de todas las tierras como Israel en representación de todos los pueblos y le dice con valor 1815 la gen por consiguiente Adam Loto Hliod hombres no vas a comer más y no vas a producir más cadáveres no vas a perder más los cuerpos de tus habitantes un dictamen discurso de Hashem decretas sobre la tierra de Israel que una vez que volvamos que hayamos expiado con dos mil años de exilio en el caso específico de los hebreos pero todo esto se representa en círculos concéntricos para todos lados y cada quien que se traduzca una vez que volvamos ya no va a ser más una tierra que se coma a sus habitantes y y si miramos desde ahí ahora que cerca de la mayoría del pueblo de Israel habita en la tierra de Israel y que hay tantas hay tantas de esas fuerzas de devastación que parecen actuar sobre nosotros y todas terminan demostrándose fake de alguna manera estamos amenazados por todos lados y todos los días sobrevivimos de milagro y no solo nosotros sino la mayor parte de la humanidad le pasa a eso y tenemos a esos seis y sin embargo esos seis que vienen a devastar quieren decir que a partir de que ustedes se hayan devastado esto no va a haber más devastación estos seis vosotros sois un punto de inflexión pero de todos modos tampoco va a ocurrir que así nomás puedan ir a devastar y ya porque lo que va a ocurrir es que en este verso Hashem tenemos de un lado la Yajiná este verso es increíble 5784 un punto de inflexión impresionante prestad atención la presencia revelada se eleva del santo sanctorum no queda un lugar sagrado a partir de este verso en la visión de Jezkel no en los hechos en los hechos ocurre bastante después pero en la visión de Jezkel a partir de este momento no queda un lugar sagrado porque la presencia revelada de Hashem la gloria de Hashem se eleva y se empieza a retirar primero de 10 pasos y al mismo tiempo están estos seis tipos que vienen a devastar pero a quien llama Hashem no es estos seis tipos llama al que se ve como un sacerdote que pensado dos veces capaz que no es un sacerdote porque si no podría decir que es un sacerdote pero sin embargo es alguien que caramba hace las veces está consagrado a esto y que lleva consigo lleva consigo el instrumental de un escriba acá tiene su gracia porque hay dos versiones de instrumental de escriba de esa época y una de ellas que viene en un midrash relacionado con nuestro verso cuenta y es muy interesante dice que escribas llevaban consigo una suerte de pincast de libreta hecho de tablillas que estaban bañadas de cera y entonces con una pluma seguramente metálica se dibujaba sobre la cera de todos modos también había y es razonablemente el que aplica de nuestro caso que llevaba una pluma y también llevaba eventualmente sobre qué escribir con la pluma y tinta una tinta hecha de sabias vegetales y carbón y otras cosas como las que usan hoy día los escribas que escriben libros de Torah mezuzot y el que llama es a él y en el verso siguiente al nuestro le va a decir al escriba al sacerdote que vaya a Yerushalayim y busque a todos aquellos que no están conformes con este estado inmundo de las cosas en que hay hay milagros revelados todo el tiempo y la gente intentan ser magias negras con ídolos como el Tamuz u otros y se postran ante el sol y hacen locuras de ese tipo y la mayoría de la gente que abomina de eso que permanece fiel a Hashem y fiel al Beit HaMikdash al templo no se atreve a rebelarse contra los otros que son la mayoría tienen miedo que los maten así que ni siquiera han hecho algo activo por celar la sacralidad pero el mero hecho de que están afligidos y compungidos por ello los salva y entonces el escriba tiene que ir y encontrar a cada uno de ellos de lo que deducimos que sabe verlos ¿verdad? tiene que ser alguien que sabe ver al prójimo y tiene que ponerles una marca que en hebreo una marca se dice tab como la letra tab probablemente porque se trataba de una marca con la forma de la letra tab que probablemente era la forma de la letra tab en el alfabeto que más se usaba en aquellos tiempos en el cual la letra tab tenía una forma parecida a la de una X nuestra de hoy y todo eso como os estáis dando cuenta es enormemente interesante entonces nuestro verso de ahora ocurre en el Misbeaj en el altar de cobre del altar de cobre nosotros ya sabemos que nuestro trabajo lo hacemos con instrumentos que son de cobre también y sabemos lo que representa el cobre sabemos que tenemos que estar listos a un un pacto eterno sabemos que tenemos que estar preparados a la acción de fe como la del Shabbat para Allem que es el Shabbat de la tierra sabemos todas esas cosas y ahora lo que sabemos es que hay un corte y lo sabemos ahora en 2023 también se parece tanto si vemos a nivel de los círculos concéntricos que vemos ahora en aquella época se veía la ciudad ahora vemos el mundo vemos el mundo el mundo lleno de mentira el mundo lleno de cosas de cosas muy muy horribles y entonces este hombre ahora sabe reconocer el nejoshet el cobre este hombre este hombre ahora sabe reconocer la determinación interior de quien de verdad quiere solo verdad y ya no quiere tolerar más la mentira de quien anhela Dios en su vida de quien anhela verdad en su vida de quien anhela caminar caminos de shalom que unen al hombre con su Dios y entonces caramba los nombres de vuelta de estos tres estos seis malvados no sé que no son malvados estos seis atributos de destrucción de devastación se revelan más abundantemente porque en su valor 1815 para que estemos seguros también quieren decir como está escrito en Berjit Génesis 31 44 vamos a hacer un pacto a sellar un pacto tú y yo te está diciendo Hashem al mostrarte es el modo de Hashem de advertirte estos seis van a devastar en el momento cúlmine que se acerca sin duda van a devastar todo lo que no tiene punto de retorno todo lo que no tiene capacidad de Teshuvá pero si tú estás del lado del séptimo tipo si tú eres de los determinados de los que nada de todo lo que van a hacer para deprimirte te va a quitar la esperanza porque te has encontrado con Dios y te has encontrado con lo bueno y amas la conexión entre lo divino que hay en ti y lo divino en que eres y no hay nada más maravilloso para ti que eso entonces estos seis se convierten en lejani jretabrit aniveatá vamos a sellar un pacto tú y yo igual que lo que está escrito en el Shemot éxodo 33 19 con el mismo valor berrihamti et asher arrahem y tendré misericordia de lo que tendré misericordia y hay tanto más tanto más que es el instrumental del escriba tiene valor numérico 905 como el verso de Tehillim Salmos 25 6 que dice recuerda evoca activa tus rajamim tu misericordia Hashem y tus piedades que desde todo el tiempo del mundo están como el brit olam el pacto del mundo vuelve el pacto del mundo el instrumental del escriba y todo esto todo esto es muy hermoso todo esto es muy 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 hermoso y caramba a mí me llena de emoción siempre me llena de emoción y cuando me encuentro entonces para terminar porque en este momento nos hemos dado cuenta que aparte de la conexión entre los dos versos hay como un camino que se recorre entre leer el primer verso y después leer el segundo de entender con qué voy a trabajar en el altar primero de entender qué cosa es el altar luego entender cuál es la prolongación de mí que puede trabajar en el altar y entonces me entero que tiene que ser consustanciar el altar y entonces entiendo cuál es esa sustancia el nejoshet y entonces pum voy adelante y me doy cuenta de lo que se viene y también me doy cuenta de qué modo como siempre lo que se viene puede darse vuelta a nivel general pero esta vez especialmente a nivel particular porque es persona por persona que recibe la señal como la señal entre el rey y el visir en el cuento de la cosecha que vuelve loca a la gente de Rabinachman si se acuerdan es de a uno y y tanto es de a uno tanto es más importante que nunca y a partir de ahora va a seguir siendo cada vez más importante el camino mío el camino como Abraham que se llama el hebreo el ibrí en hebreo porque si todos están de un eber de una orilla y él sabe que la verdad está en la otra orilla en el otro eber entonces él se queda en la orilla de la verdad aunque estén todos en la orilla de la mentira y eso sea incluso peligroso es más que nunca el momento 5.784 de ser el individuo no de seguir ningún comportamiento de masas y esto lo de ser el individuo lo de ser hebreos es lo que queremos rescatar este año hay, hay, hay cuán urgente es y cuán importante que seamos unos cuantos los que estamos trabajando en eso porque si no no se hace el templo de pasos hay que cuidar hay que cuidar las luces del camino fijaos que tal es así que cuando nuestro verso describe por completo a nuestro escriba sacerdotal dice el hombre vestido de las telas que el instrumental de escriba está en su cintura toda esa expresión vale 2628 igual que un verso que lo conocemos de Bereshit de Génesis 44.20 están los hermanos de Yosef frente a Yosef en Egipto y está Jehudá que está dispuesto a arrasar Egipto si hace falta pero su hermanito menor Biniamín que está preso en los ergástulos de Yosef o sea del virrey de Egipto que él no sabe que es Yosef no se va a quedar ahí preso él se lo va a devolver a su papá bastante tienen para expiar con haber vendido a Yosef en su época ellos no saben que lo tienen adelante y Eudá está repasando su relato en Bereshit y le dijimos a mi amo a ti tenemos un padre anciano y tiene un hijo menor ya de la ancianidad que nació siendo grande y su hermano el de este niño murió o sea el único otro hijo de la misma madre de Rahel Raquel y restó él solo como hijo de su madre que también murió de Aviv a Evo y su padre lo ama especialmente porque es el único vestigio que tiene de la que fue el gran amor de su vida entre sus cuatro esposas fijaos están las seis fuerzas que las podemos identificar de muchos modos actuando por doquier y preparándose para actuar mucho peor en los próximos meses y no solo en Yerushalayim esto es una representación y sin embargo está el hombre el hombre que se muestra sacerdotal que lleva el instrumental de un escriba y que sabe ver a las personas porque tiene que poner la señal a las personas hay hombres como esos como los conjurados del último poema del último libro que sacó Borges en vida hay hombres como esos y hay hombres que hacen toda la diferencia como Binyamin como el hermanito menor que está queriendo rescatar Yehuda y que está dispuesto a cualquier precio con tal de rescatarlo porque la vida de Binyamin vale mucho más que la de todos ellos juntos para él mismo para ellos mismos porque es el padre anciano digamos sacador Borjuy tiene un un niño pequeño el niño pequeño tenía como 40 años pero en relación era un niño pequeño y era padre a su vez tiene un niño pequeño porque es el niño de su ancianidad el especial y de ninguna manera puede quedar ausente y por eso es que viene esto es en Bereshit pero por eso es que viene el hombre con el instrumental de escriba a señalar a Binyamin Binyamin se tiene que salvar y Binyamin es tú te tienes que salvar tú tienes que salvar a los tuyos como Yehuda Binyamin ahí y el modo de hacerlo es ser Nehoshet no quiero abundar en los peligros que nos acechan hemos hablado de eso tantas veces y cualquiera que sabe leer y ver la realidad se da cuenta de cuánta mentira hay pero sobre todo últimamente preparándonos para 5784 de cuánta de cuánta mentira está volando por los aires de cuánta verdad se está revelando en todas partes y en todos los temas fundamentales es como una vuelta en la montaña rusa en que parece que te vas a estrellar pero último momento antes de que salgan los seis hombres armados estos a destruir todo estas seis cualidades divinas de destrucción que son infinidad de hombres armados muchísimos hombres armados de muchos tipos de armas distintos de armas de armas químicas que están en tu comida o en tus remedios este de armas neuronales de armas que manejan tu atención este de armas económicas por supuesto y de armas de guerra también de de tantas armas de armas de su gestión cuando se levanta a todos esos como vemos alrededor el que cultiva el nejoshet el que es el viñamín de la historia el que busca el pacto eterno el que hace oídos sordos a todas las mentiras y cuida la pureza de sus oídos de sus ojos se cuida de a qué presta atención a ese va a venir el escriba y le va a hacer una señal y y acordaos de que nadie recibe castigo las consecuencias de tus actos horribles no vienen sin que seas advertido antes y eso es el trabajo de la teyugá porque si somos advertidos si el autor nos advierte y estamos estudiando todo el tiempo de modo de ser advertidos si somos advertidos antes y lo somos entonces tenemos la oportunidad de teyugá y la teyugá trae a nosotros al escriba que nos salva no podría encontrar un modo más simbólico de de completar y deciros una vez más que para ordenar todo esto es que es que llevo estos últimos años escribiendo libros y debe haber alguno de mis libros que todavía no leíste y te conviene descargarlo para Rosh Hashanah para después de Rosh Hashanah vas a tener una novela nueva y después vamos a continuar con Samh Perreish y todo eso es esencialmente literatura sagrada Nehoshet consustancial al altar instrumentos consustanciales al altar Javerín queridos primero que nada gracias por acompañarme hasta aquí más de una hora y media de paciencia es una maravilla te invito a que vayamos juntos con inmenso optimismo ikibuy ticva esperanza sagrada hacia este año que está a punto de comenzar que vayamos con nuestros instrumentos de cobre con nuestros instrumentos nobles y que también saben reflejarnos como espejos y que se consustancian con lo que Hashem pone de sí en nuestro lugar que vayamos solo con eso y que entonces en el momento en que inevitablemente la humanidad y así en círculos hacia adentro fractales recibe las consecuencias de sus propias acciones expresadas como castigos volitivamente decididos por el creador pero advertidos previamente como ley sencillamente ley de todo justicia en ese momento también vas a estar del lado de la redención también vas a estar hasta el último instante ayudando y atrayendo hacia la chubá a quien es capaz de hacerla vas a estar allí como como estamos haciendo cada día con cada cosa nueva que aprendemos y arrojamos una lecita más y estamos siendo recreadores socios de Hashem en la conducción del mundo hacia la redención inevitable que hay muchos que quisieran impedir pero aquí viene mira te doy un postre si 5784 se ve un poco difuso y hablamos de la bruma si te acuerdas hay bruma si pero ayer nos ayude hay un único verso en la Torah que vale 5785 en el Tanaj todo no solo en la Torah hay un solo verso en todo el Tanaj que vale 5785 está en el libro de Shemot texto 2136 está en medio del caso de un toro de Rubén corneó al toro de Shemot y lo mató la pregunta es que se hace que es lo justo hacer y nuestro verso no para el 5784 para el 5785 dice o de repente se supo que era un toro agresivo o sea que ya se sabía que era un toro agresivo desde días para atrás y su dueño no le brindó los cuidados especiales que debe recibir un toro un buey agresivo en ese caso que era responsabilidad del dueño del toro asegurarse que no corneara al otro en ese caso va a pagar un buey a cambio del buey que su buey mató y un buey por lo menos el mismo valor queremos decir y el buey muerto será para él para el que paga el buey que su buey mató o sea justicia sencilla recta tajante precisa todo el camino que acabamos de recorrer para 5.784 Kira Hashem nos lleva a esto a justicia real limpia buena perfecta filosa indudable incuestionable intuyo que nosotros podemos acelerar el proceso trabajemos juntos vente al templo de pasos y agarrate fuerte y por favor lee los libros que estoy escribiendo para ti son para eso son el propio proceso que yo vivo expresando lo que aprendo expresando lo que estudio expresando lo que vivo para ponerlo a tu alcance Jaberim queridos aquí estamos y seguimos ya entrado 5.784 la semana que viene como les adelanté espero que vamos a tener una novedad de la semana próxima y otra novedad de la semana siguiente ambas importantes acompañen seguimos juntos mi bendición con ustedes de todo corazón que sea un año de prosperidad feliz y generosa que sea un año de buena salud que sea un año lleno de amor en vuestras vidas y en las vidas de todos nosotros que sea un año lleno de fe y por consciente de alegría y de felicidad de plenitud y de infinito amor un año de revelación en el que nos vemos redimidos por Akadosh Baruj Hu y estamos en alegría todos juntos shaná tová año bueno humetuká y dulce para todos y cada quien y quiera a Yem que juntos que va a ser más fácil y más dulce que reunidos en el camino que nos convoca eso que llamamos el templo de pasos y de tantos otros modos mi brajá con ustedes amigos quedan muchos links en la descripción acá abajo y en el primer comentario shalom shalom